Hello babies, hello families, soy Miss Martín y hoy nos vamos a divertir con nuestro juego de Simon 6, pero vamos a recordar unos comandos diferentes. Hoy nos acompaña nuestro amigo Tutankamón, él nos va a ayudar con nuestro juego. ¿Listos babies? Simon 6. Simon 6, jump. 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 Simon 6, walk. Simon 6, run. Simon 6, shake. Simon 6, dance. Simon 6, bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? ¡Suscríbete al canal! 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 balía, todos ellos dorados cubiertos de oro. Sus armarios estaban repletos de juguetes que ni siquiera le había dado tiempo a utilizar, estaban nuevos, impecables. Muy convencido de su propósito decidió partir al día siguiente. Tutankamón partió muy convencido antes de que el sol saliera, quería evitar a toda costa que sus padres le descubrieran y evitaran su salida. De manera precipitada se vistió con ropajes de sirviente y salió por la parte trasera del templo. Salió solamente con la compañía del plano de Egipto que hacían le había dado. El reto le pareció muy fácil visto desde el plano donde las distancias parecen más cortas, pero a medida que comenzaban a salir los primeros rayos del sol se sintió cada vez más pesado, más preocupado y se dio cuenta que había salido desprovisto de agua, de comida y sin dinero. Las dudas comenzaron a instalarse dentro de sí mismo y se dio cuenta que en el palacio nunca le había faltado nada, simplemente no se preocupaba. Este sentimiento era nuevo para él, podía semejarse a cuando tenía un examen difícil que el escriba le había dado, pero sabía que si no lo contestaba correctamente nada pasaría. Seguiría en su casita donde todo el mundo lo respetaba y lo mimaba. Pero ahora no había nadie y comenzó a llorar y echar de menos a su familia, pero ahora ya era demasiado tarde para volver atrás, debía continuar y ser fuerte. Comenzó a oscurecer y todavía le quedaba un largo camino, estaba muy cansado. A lo largo de todo el camino no se le apareció nadie, nadie con quien llorar y nadie con quien reír. Se sentó desolado en una roca para descansar, pero de repente una tormenta de arena lo envolvió. Tenía sueño, hambre y frío. Gritó y gritó pidiendo auxilio, pero nadie parecía contestarle. Estaba muy pero muy triste y creía que ya nunca más podría volver a su casa. De repente una niña pequeña apareció en su camino. Hola, ¿qué haces aquí? Dijo sigilosamente la niña. Hola, me llamo Tutankamón. Estoy buscando un cofre mágico que un mono beduino me dijo que hallara. Tengo que encontrarlo antes de tres días. Estoy muy cansado, no he comido ni bebido nada y tengo mucho sueño, contestó Tutankamón con un gran desánimo y triste por su situación. Yo me llamo Akira y vivo en una choza un poquito más adelante. Si quieres me puedes acompañar. Somos muy pobres, pero seguro que te puedes quedar en casa. Esta noche mi madre cocinará alguna cosa para cenar hoy. Solemos atender a los huérfanos y pobres cuando lo necesitan. Así los dioses nos recompensarán con las glorias en el más allá. Siempre cuidamos a los que nos rodean y les ayudamos porque es lo que nos gustaría que hicieran con nosotros, explicó Akira con una voz muy dulce y melodiosa. Muchas gracias. Mi padre os recompensará con mucho dinero a mi vuelta. Yo vivo en palacio, ¿sabes? exclamó Tutankamón. Ah, bueno, no hace falta que mientas. Igualmente te ayudaremos aunque no nos lo puedas pagar, dijo Akira con una sonrisa muy bonita en su cara. Tutankamón, viendo que no le creería, prefirió callar y no continuar explicando quién era verdaderamente. Cuando llegaron a la choza, Tutankamón quedó desolado. Era una cabaña muy vieja, prácticamente sólo disponía de un comedor y una habitación muy pequeña sin camas. La cocina solamente era un pequeño hornillo para coser alguna cosa. Eran cinco hermanos, Akira era la más pequeña. Cuando le vieron llegar, todos enseguida le ofrecieron lo poco de lo que disponían, un pequeño trozo de pan y un vaso de agua. Aquella noche durmió de manera muy profunda y relajada como nunca, como nunca lo había hecho a pesar de no disponer camas. Al día siguiente debía compartir para continuar su camino. Se despidió de todos ellos y le ofrecieron una botellita de agua y otro pedazo de pan para que pudiera continuar su camino. Tutankamón les agradeció lo mucho que habían hecho por él y continuó. Cada vez que se le hacía menos pesado el camino, el recuerdo de aquella familia y el rememorar las condiciones en las que vivían y que pese a todo eran felices, le ayudaba para que el esfuerzo fuera más liviano. Hacía el mediodía, Tutankamón decidió hacer un alto en el camino para descansar y comer alguna cosa. Se sentó en la sombrita de una palmera y observó que detrás de una pequeña duna había un niño aproximadamente de su edad, llorando desoladamente. Hola, soy Tutankamón. ¿Por qué estás llorando? Preguntó delicadamente Tutankamón. Hola, soy Elías, dijo el niño. Babys, si ustedes quieren saber quién es Elías, los espero en nuestra próxima Reading Adventure para averiguar la historia del pequeño faraón Tutankamón. Muchas gracias, babies. Espero les haya gustado la historia y nos vemos en nuestra próxima